Yo nacataba yo Yo nacataba yo Yo no cantaba yo, y a lo yo, y a lo yo, no con eso Ya no con mi yo yo, ya no con mi yo yo, y a lo yo, y a lo yo, cuando yo te llamo Tuvina cantayo, tuvina cantayo, y a lo yo, y a lo yo, y a lo yo, no con eso Ya no con mi yo yo, ya no con mi yo yo, ya no con mi yo yo, y a lo yo, cuando yo te llamo Tuvina cantayo, tuvina cantayo, y a lo yo, y a lo yo, no con mi yo yo, ya no con mi yo yo, y a lo yo, y a lo yo, cuando yo te llamo Te llamo Te llamo Te llamo